Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajaja en vuestro edad. Muy buenas, en el día de hoy, creo que en la primera vez que lo gotten del canal.. única y exclusivamente grabó este video para ofreceros un sorteo.. Este pasado fin de semana he estado en Málaga, en la inauguración de la tienda Donde Vapeo Quiero agradeceros a todos los que habéis tenido algo que ver por haberme hecho pasar un fin de semana tan tan bueno Desde la gente de Donde Vapeo, tanto los invitados que fuisteis Como las personas que asististeis a conocernos a nosotros o a conocer la tienda A disfrutar de los regalos y del buen ambiente que hubo allí Con música, bebida, comida, muchísimos regalos y sobre todo un muy muy buen ambiente Os quiero dar las gracias a todos porque me habéis hecho pasar un fin de semana muy muy bueno Y me lo he pasado de verdad estupendamente Así que gracias a todos los que asististeis y todos los que tuvisteis algo que ver en este sábado pasado En la tienda Donde Vapeo, con que yo me lo pasara tan tan bien Y en aquella tienda uno de los invitados fue Ring & Liquid Omar de Ring & Liquid me dio una serie de botellas de líquido Me dio cuatro botellitas de líquido que tengo aquí Que yo me voy a permitir el lujo de quedarme una para mí Porque yo también los quiero probar Así que me voy a quedar una botellita Pero me van a quedar tres Me quedan tres botellitas Que vamos a sortear para un único ganador aquí en el canal Un lote de tres líquidos de la marca Ring & Liquid El sorteo va a consistir en Seguir a Ring & Liquid en Instagram y también a mí Ya voy a aprovechar la ocasión Y a ver si así cojo algún seguidor más por Instagram Que lo tengo un poquito abandonado Como os digo, los requisitos son Seguir a Ring & Liquid Seguir a Canina Racing a todo vapor Y dejar un comentario en este vídeo con vuestro nombre de usuario en Instagram De manera que yo pueda comprobar que ese usuario cumple con el requisito de seguir a Ring & Liquid Y seguirme a mí en Instagram Haremos la resolución desde que se publique este vídeo Más o menos una semanita después o por ahí Haremos la resolución y sacaremos un ganador Me tenéis que poner el perfil para comprobar que verdaderamente no seguís a los dos en Instagram Y se llevará el premio de tres líquidos de la marca Ring & Liquid Así que esto es lo único que os quería ofrecer hoy Este sorteito Y estos agradecimientos a todos los que estuvisteis este fin de semana pasado allí Y también a Omar de Ring & Liquid Por haberme dado estos líquidos para regalaros a uno de vosotros Así que nada más por el día de hoy Vídeos muy cortitos, creo que hoy recordé el canal Y este sorteo que os ofrezco en este vídeo Un saludo, mucha suerte a todos Y nos vemos muy pronto La fuerza es fuerte en mi familia